Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Calculo que yo tendría unos tres años. Ahí estoy sentado en un suelo fresco de mosaico, empillamado por estar un poco enfermo del estómago, jugando con un ganchito de cabeza de mujer, matando hormigas y enterrándolas apenas con la tierrita que sacaba de las junturas del piso. Veo a Fidelia, la pille, limpiando con un trapo sucio los cuadros de la pared. La pille ya era vieja con la cabeza gris, llevando su cara de hombre con paciencia. En eso tocan a la puerta y la pille va a abrir, dejando el sacudidor en una mesita y limpiándose el polvo de las manos en su gran delantal oscuro. Abre la puerta de la habitación contigua, la que da a la calle, y yo oigo una voz extraña de hombre que pregunta por mi madre y la pille que se ríe e invoca a San Cayetano Bendito antes de contestar que mi madre está trabajando en la policlínica con un caso urgente de trepanación cerebral del doctor Cepeda Magaña. Pero que pase por favor adelante, que así podrá ver al niño aunque sea un ratito. A mí me pica una condenada hormiga en el dedo en ese preciso momento y suelto un grito. La pille me toma por los brazos y me alza del suelo registrándome y preguntándome que qué me pasó y yo respondo mostrando el dedo encogido donde la hormiga muerde aún furiosamente. Luego de quitarme la hormiga, me muestra cómo se hace con un pollo en venta o con un lechón al hombre con quien hablaba. Yo me limito a abrir los ojos y la fidelia me alarga más ofreciéndome para ser besado. El hombre lo hace y yo me echo hacia atrás y busco el cuello de la pille para colgarme y esconder la cara. La pille dice que ese señor es mi papá y que debo besarlo, pero yo me hago el bobo. Siento que el señor me pega una nalgada suave, me pasa una mano por el pelo y luego me quita el calcetín del pie derecho desnudándomelo y tomándomelo entre la mano inmensa y fuerte y me lo aprieta pero sin hacerme daño. Más bien siento unas cosquillas tibias que me dicen que el señor no es tan bravo como toda la gente grande, que no sean mi mamá y la pille. Después se ponen a hablar de cosas que no entiendo. Quien más habla es la pille, oscilando entre la alegría explosiva y las lágrimas de humillación y el señor solo responde con palabras cortas y gruñidos y luego de un rato dice que tiene que irse. La pille me coloca en el sofá y yo me quedo allí muy quieto haciendo cara osca. Él vuelve a acercárseme y me rosa la cara con los dedos antes de dirigirse de nuevo hacia la calle precedido por Fidelia, quien después de varios Dios me lo bendiga dichos fervientemente y del ruidazo de la puerta al cerrarse, vuelve hasta mí más alegre que nunca diciendo cosas como una ametralladora y mostrándome un sobre blanquísimo del cual extrae un puñado de billetes que comienza a contar mojándose los dedos con saliva. En la calle, un autorronco hecha a andar. De ahí que a este capítulo de su obra Taberna y otros lugares, el escritor salvadoreño Roque Dalton le haya puesto por título La mañana que conocí a mi padre. Es evidente que fue indeleble la impresión que esa patética escena dejó marcada en su recuerdo de la niñez. Menos mal que tanto Dalton como cualquiera de nosotros que haya tenido semejante experiencia con su padre biológico, tenemos en Dios a un padre celestial que nos ama entrañablemente y está dispuesto a llenar ese vacío. Y no hace falta que él le pague a nadie para que nos cuide porque promete estar con nosotros él mismo sin falla a partir del momento en que le pidamos que nos adopte como hijos suyos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.